¿Quién es quién? Don Sol, Elba Coronado, Chilo, Garduño, Martín Campos son algunos de los personajes que han dejado intriga en la audiencia de la serie televisiva, El Chapó, historia basada en la ascensión, captura y fuga del líder del narcotráfico mexicano, ¿quiénes son? Elba Coronado en la serie representa a Emma Coronel esposa de Joaquín en el 2007, también es madre de dos niñas en 2011 mismas que desde hace dos años han visitado en tres ocasiones al narcotraficante en prisión.